No es casualidad que estas imputaciones se estén dando justo en el momento que salta un tema internacional, como es el de Panama Papers. No tengo ninguna duda sobre la manipulación que existe de parte de los medios, sobre todo, que componen el grupo Clarín. ¿Vos decís que esto termina en la nada? Ojalá que no, ojalá que no. No, particularmente yo, más allá de cualquier afiliación política que uno puede tener, que el que la hizo, que la pague. A mí me parece que está bien que se sepa, pero por otro lado, que no se exagere y que se tengan en cuenta otro tipo de inconvenientes, como ser la inflación, el aumento de precios y la detención de los salarios, que la gente no puede llegar a fin de mes, que por ahí, eso también es muy importante, y evidentemente no lo están teniendo en cuenta. Para mí no es una cortina de humo, para mí es algo que estamos esperando todo, que de una vez por todas la justicia empiece a trabajar. Pero también los jueces tienen que empezar a dar explicaciones por qué han tardado tanto en llevar adelante algunos juicios, como por ejemplo el señor Casanelo, que se demoró dos años para... Creo que decían la tortuga. Exactamente, pero parece que ahora no es tan tortuga. Pero los grandes medios no se están ocupando de Panamá Papers, no se están ocupando de quienes realmente están implicados en Panamá Papers, se están ocupando nada más que del problema de lo que acusan a Cristina Fernández de Kirchner, nada más. El presidente también está acusado de supuesto... Está acusado, pero yo no leo en los grandes medios que haya una crítica velada respecto de todas las empresas offshore en las que está el presidente, sus hermanos y el padre. Puede ser una cortina de humo porque está aumentando todo. Los colectivos, la nafta, el pan, todo aumenta. Vos decís que dudás un poco. Sí, sí, sí. No se llegará a ningún resultado en las investigaciones, vos decís. Creería que no. Sí, está todo tapado. Igual van a investigar todo, van a asaltar todo. Pero la verdad no, no sé. No sé qué va a pasar. Es todo un... Los problemas siguen, los problemas siguen. Sí, van a seguir apareciendo más problemas. Y bueno, no sé, la verdad, ni idea. Ya no sé qué pensar. 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 Gracias.